Bueno, me preguntas, a ver si la presento, pero es que no necesito la presentación. Ella es la responsable de Igualdad de UGT Cantabria y nos va a hablar un poco de las cuestiones laborales en relación a los tratados de libre comercio o a cualquier otro. Buenos días a todas. Gracias por la presentación y por haberme invitado esta mañana a participar porque es para mí una gran alegría estar aquí hablando de dos temas y ponerlos en relación, en triste relación, como son los tratados de libre comercio de última generación y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad autónoma. Yo siento el escalofrío. Conozco a las personas, a muchas, pero tengo que leer los números porque también estos nos dicen muchas cosas. 41.056 personas desempleadas al término del tercer trimestre. Datos de Cantabria. Tercer trimestre que ha sido el de mayor creación de empleo en todo el año por su coincidencia con la temporada de la niega en el sector de los servicios. 8.449 de estas personas cobran una prestación contributiva. Más de 30.000 cobran o 400 euros o nada. Nada, 22.822 ciudadanos y ciudadanas de Cantabria que no reciben ninguna prestación a pesar de su situación de desempleo total. La tasa de cobertura de desempleo de la que disfruta esta comunidad autónoma es la más baja desde el año 2002. Por lo tanto, la cobertura de las necesidades de los hombres y mujeres que están en situación de desempleo no alcanza ni tan siquiera al 48,5% de los que han realmente cotizado y han causado derecho con su propia nómina. Por lo tanto, también disfrutamos de máximos históricos en la contratación laboral. La contratación temporal en este momento en Cantabria afecta al 93% de las personas contratadas. Y por si queremos acabar de batir el récord, uno de cada tres contratos firmados a lo largo de 2016 dura menos de cinco días. Los contratos a jornada parcial ya representan en Cantabria el 40% de toda la contratación, mejor dicho, de la subcontratación. ¿Por qué no son contratos cuya duración sea deseada ni querida por los hombres y mujeres que simplemente la padecen para poder subsistir? Por lo tanto, 2016 es el año del récord histórico de Cantabria en temporalidad, en contratos de menor duración, en desempleados y desempleadas de larga duración o de los que ya no perciben prestación, tanto contributiva como asistencial, en resumen, récord de paro, pobreza y precariedad. Este es un buen caldo de cultivo. Para que nos vengan a contar historias, una historia que nos cuentan desde las instituciones europeas y algunos dirigentes nacionales, es que los tratados de libre comercio de última generación van a traer consigo bienestar social y generación de empleo. La verdad es que las personas en Cantabria necesitamos este discurso, necesitamos que alguien nos diga que nos va a generar bienestar social, que nos va a generar empleo. Sin embargo, las instituciones europeas mienten. No, es verdad que se vaya a generar empleo. ¿Cuáles serán las consecuencias para Cantabria de la entrada en vigor de los tratados comerciales? Desde luego, van a tener graves consecuencias en todos los sectores económicos. Más tarde, algún sector económico probablemente pueda estudiarse en mayor profundidad, pero sobre todo va a tener unas graves consecuencias sobre un mercado laboral ya claramente devaluado. Esos números que he leído, esas personas que han quedado en tan grave situación, desde luego no son fruto de la casualidad, sino de una trama bien urdida. Parte de la trama, parte de la trama que se había urdida para devaluar las condiciones sociolaborales de trabajadores y trabajadoras y para devaluar sus salarios, estaban perfectamente señaladas en la reforma laboral. Ahora, recordemos, acabar con la ultractividad de los convenios colectivos, colocando a los negociadores, a la parte más débil de los negociadores, en una situación realmente de franca inferioridad cuando no de anulación absoluta. Afortunadamente, aquí hemos de decir que todavía en los tribunales de lo social contamos con algunos jueces y juezas obredistas que han sabido contrarrestar la reforma laboral a través de la imposición de determinadas sentencias que han hecho que la ultractividad tan querida por las grandes empresas de este país, en la práctica haya decaído. Pero tenía más cargas de profundidad la reforma laboral que no hemos podido contrarrestar ni en los tribunales ni en la lucha. Por ejemplo, la desarticulación de la negociación colectiva. Tal vez cuando algo está ahí siempre nos pensamos que vale para poco. La articulación de la negociación colectiva, que significa que los convenios de ámbito superior siempre van a imponer condiciones a los de ámbito inferior, realmente daban fuerza a la negociación. Pues bien, esa desarticulación de la negociación colectiva veremos posteriormente que ha tenido unos efectos realmente nefastos en la situación del mercado laboral. Se ha agarratado el despido y se ha dificultado, hemos padecido un fuerte dificultamiento en el ejercicio efectivo de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras por parte de las organizaciones sindicales. También una tarea muy bien orquestada. Y en esta situación de un mercado laboral tan deteriorado, nos vamos a encontrar con la entrada en vigor de unos tratados de libre comercio cuyo objetivo final es ahondar todavía más en la desregulación del mercado laboral y la desaparición de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, el tratado hasta el punto de que el DETIC considera claramente que los trabajadores y sus derechos no son más que una mercancía más y por lo tanto van a decidir el trato de mercancías. Olvidaros de los tribunales de lo social. La mercancía no va a los tribunales de lo social. No hay un derecho intuitivo para la mercancía. En consecuencia, si el trabajo y los trabajadores son una mercancía, lógicamente se van a desplazar. Y se van a desplazar con los mismos derechos de las mercancías, pero olvidando los derechos sociales y los derechos laborales de las personas desplazadas. Cualquier empresa, por ejemplo, cojamos el DETIC, podemos hacer analogías con el Z porque es muy similar. Cualquier empresa norteamericana, cualquier empresa estadounidense, por coger el DETIC, puede desplazarse al territorio europeo junto con sus trabajadores, junto con trabajadores para producir bienes o para prestar servicios, para cualquiera de las dos cosas. Pero puede venir con sus trabajadores, trabajadores que a su vez pueden tener procedencia de cualquier otro país que tenga relación comercial, tratados comerciales con Estados Unidos. Se me ocurren a voto pronto Marruecos. Está cerca y los derechos laborales de esos trabajadores y trabajadoras que vengan en virtud del desplazamiento facilitado por el DETIC, vendrán con los derechos laborales de su país de origen. Es decir, tendrán los derechos que vivieran en Marruecos. Nos vamos a encontrar, pues, empresas, servicios públicos, privatizados, en los que llegarán a convivir trabajadores y trabajadoras con distintos derechos. Trabajadores radicados previamente en territorio nacional que estarán protegidos o algo protegidos por un convenio colectivo. Trabajadores de otras nacionalidades en virtud del desplazamiento que carecerán de derechos. Por cierto, destrucción absoluta de un principio básico de los tratados de Unión Europea. Trabajo de igual valor, igual salario. Está claro que además esos tratados confrontan con la esencia de la creación de la Unión Europea. Podéis imaginar cómo esto rompe la unidad de mercado y, por supuesto, abarata el precio de los trabajadores y las trabajadoras en nuestras empresas. Por lo tanto, generar empleo en Cantabria, tal vez, pero será para los trabajadores desplazados. Que a su vez desplazarán a los trabajadores radicados en Cantabria, a los trabajadores de las empresas cántabras que elegirán que los servicios se los presten estas terceras empresas que son más competitivas porque tienen, a costa de la mano de obra. Por lo tanto, negamos lo mayor, no se va a generar empleo, sino que probablemente se destruya el empleo. Y el que quede romperá la unidad de la clase trabajadoras. Porque estos trabajadores, además de no estar protegidos por el convenio colectivo, no tengan derecho a huelga. Serán los esquiroles de todas nuestras huelgas y nadie piense que hablo desde la falta de solidaridad que siempre hemos tenido y que siempre nos ha comprometido con nuestros compañeros trabajadores de otras nacionalidades. Es precisamente también su falta de derechos la que nos preocupa. Es espeluznante la situación de empeoramiento del mercado de trabajo que nos podemos encontrar. Por cierto, nunca me gustó hablar de mercado de trabajo, pero creo que estos, porque deshumaniza, deshumaniza. Pero estos tratados llevan la deshumanización al colmo. Desplazamiento de trabajadores, condiciones, me preguntaba antes, Mónica, yo soy responsable de igualdad, y me decía, ¿vienes a hablar de igualdad? Digo, directamente no, pero ahora que me lo preguntas, creo que sí. Establece, estos tratados establecen la más enorme de la desigualdad. Entre trabajadores que hay trabajadoras de empresas nacionales o trabajadores desplazados de otras empresas, extranacionales, establece grandes desigualdades entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes transnacionales, por supuesto. Nosotros como sindicatos siempre nos hemos planteado que uno de los ámbitos laborales donde mejores condiciones o donde menos malas condiciones se tienen es en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las muy pequeñas, pues bien, están condenadas a morir porque las van a matar las grandes empresas transnacionales. En virtud de estos acuerdos. Por lo tanto, el tratamiento de las empresas también es enormemente desigual, no solo el de los trabajadores. Por lo tanto, nos encontramos también, y para ir acabando, porque me entusiasma mucho el tema y habría mucho que hablar, pero solo hago algunos apuntes. Entonces, las empresas multiservicios, las empresas multiservicios, una empresa de ellas es ferrovial, nos ha explicado muy bien cómo estas empresas multiservicios tienen capacidad de corromper, son empresas corruptas, corruptoras. No existe corrupción, no existe corrupción, sino hay corruptores, yo suelo decir que las grandes corrupteras son estas grandes, transnacionales, multiservicios en muchos casos. El ferrovial representa también, y las grandes empresas de multiservicios representan un grave empeoramiento de las condiciones laborales, lo hemos ido padeciendo en esta comunidad. Pues bien, el modelo de empresas prestadoras, pues bien, el modelo de empresas prestadoras de servicios que nos llegarán, serán precisamente estas empresas multiservicios, y hablando de las empresas que nos llegarán y que en algunos casos vendrán a prestar servicios, Quiero hacer un llamado especial en relación al Z. Conocemos el TTIP, hemos trabajado y nos hemos movilizado intensamente con el TTIP, y al tiempo comentábamos que el Z era la avanzadilla del TTIP y que realmente podía causar graves problemas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? El Z está acabado, el texto está cerrado, no se puede modificar, y tras la rendición de Balonia, el 30 de octubre fue firmado por la Unión Europea y Canadá. Esta es la situación actual. ¿Qué queda en el recorrido? Pues que el Parlamento Europeo lo apruebe por una mayoría simple. La semana pasada se ha votado y ha habido una votación en la que ha quedado muy claro que va a salir adelante el Z en el Parlamento Europeo. Y a partir de entonces, esa votación será en febrero, y a partir de entonces, en un plazo de tres meses, el Z va a entrar en vigor. No estamos contando esta mañana algo que podría pasar, algo que tal vez suceda. No, 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 estamos diciendo algo que va a suceder dentro de cinco meses. Es así de claro, en cinco meses aproximadamente el Z entra en vigor. Esto sí es cierto que parcialmente y que excluiría los tribunales de arbitraje en un principio. Parece. Pero una parte importantísima del Z va a entrar en vigor. Y por lo tanto, la única opción que tenemos para parar el Z, las únicas opciones que tenemos, son los parlamentos nacionales o algunos parlamentos regionales que también van a tenerlo que aprobar. El Parlamento de España, entre ellos, va a tener que aprobar el Z, y será el momento, será el momento. Las acciones previstas por el momento, será presión sobre el Parlamento Europeo para que no lo apruebe en febrero. Creemos que va a ser prácticamente inviable, pero no vamos a decaer. Vamos a seguir intentando a través de nuestras organizaciones de ámbito europeo. La lucha, también os llamaremos a la lucha en los territorios, pero la gran lucha la tendremos que dar después de febrero, cuando se intente aprobar en el Parlamento Español. Un llamamiento importante a que sigáis esta lucha, porque en España hay que ganarla, hay que ganarla en todos los parlamentos, porque irremediablemente hay que parar el Z. Gracias. Bueno, en cuanto a la intervención de Mercedes Bois, yo voy a ir un poquito por ahí, por el tema del Hospital Valdecilla. Y es bueno, para decir que la situación del personal del hospital es uno de los grandes problemas que hay, sobre todo porque desde principios de la crisis se culpó a la función pública de ser los culpables de ello. Bueno, se nos redujo el salario, se nos amplió la jornada laboral, una serie de derechos que habíamos perdido. Y que, bueno, recuerdo al señor Ignacio Diego decir que profesionales de la sanidad solo eran médicos y enfermeras y que el resto eran gremios posibles de privatizar. Esta misma semana, con este gobierno nuevo, hemos tenido negociaciones en la mesa para la oposición, que está pendiente de sacar, y siguen en las mismas. Quieren volver a repetir una oposición solamente para médicos y enfermeras, dejando al resto del personal afuera. En cuanto al tema de la privatización, la privatización no empezó con el gobierno del Partido Popular. Antes ya se privatizó, por ejemplo, el servicio del archivo de noche, la cocina. Esas privatizaciones no las hizo el PP. Tenemos la oportunidad, en el mes de enero creo que se va a poner en marcha la Comisión de Investigación de Privatización. Y espero que desde Podemos no pongamos al lobo a cuidar a las ovejas. Quiero decir, si hay que investigar, habrá que investigar la privatización cuando comenzó. Afecte a quien le afecte. Incluso si afecta a gente que esté ahora en nuestro propio partido. Ya un poquito para acabar, tanto ASO como yo pertenecemos a los sindicatos, y se nos ha criticado y se nos ha dado mucho, igual que se nos da a Podemos, pero creo que las relaciones laborales en este país no serían iguales en nosotros, y creo que tendríais que contar con nosotros porque nos sobramos. Gracias. Gracias por la intervención, porque ahora voy a intentar decir algo que se me ha quedado en el tablero antes, por falta de tiempo. En relación con Valdecilla y con Cantabria. El mienten, mienten y mienten. El Z sí que afecta a los servicios públicos. Nos han dicho las instituciones europeas que no, pues mienten. Afecta a todos los servicios públicos. Absolutamente a todos. Con lo que entendemos o interpretamos que solo pudieran ser tres excepciones, que es la policía, los servicios jurídicos, los tribunales, faltaría más, pero tampoco sería tan extraño. Y la administración pública está parcialmente. Serían las únicas excepciones que encontramos. En consecuencia, efectivamente, todos los servicios públicos se pueden privatizar a través del Z. Y además, el Z conserva la cláusula trinquete. No sé si os acordáis de la cláusula trinquete, que sí, que suena a tortura y es una auténtica tortura, en relación a que aquellos servicios privatizados, externalizados o como los quieran llamar, los privatizados, tendrán que mantenerse en el mismo estado de privatización en el que están o el que pudieran alcanzar aquellos que todavía no lo estén. Es decir, no hay marcha atrás. No, con el Z, no hay marcha atrás. Los nuevos gobiernos autonómicos, los nuevos gobiernos locales, no podrán dar marcha atrás a las privatizaciones de transportes, agua, poned ahí lo que queráis. Y además, ponen en serio peligro los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Aquellos que nuestra normativa garantiza la universalidad y el precio asequible. Por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, transporte, que, como sabéis, están protegidos, pierden la protección en cuanto a universalidad y en cuanto a precio asequible a través de Z. Por eso, voy a ser muy pesado hasta mañana y os voy a decir, hay que parar el Z. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!